¿Cuándo tienes el problema de la venta? Sí, es posible, el jefe de los vigilantes me dijo que vendíamos en el triciclo, lo estamos haciendo, pero tampoco quieren para vender corriendo. ¿De qué manera entonces ellos quieren que vendan ustedes? Eso es lo que deben decirnos, no venir con sus malcriadezas. ¿Qué le pides al alcalde en todo caso? Sí, que me deje vender acá en el retiro al lado de... ¿Ya tienes permiso? Sí, ya tengo el permiso ya. Y dije, no es ni ensucia el producto, así que... ¿Algo más que quieras hacer? ¿Qué le pides al alcalde en todo caso? 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 ¿Qué le pides al alcalde en todo caso?